Con este panorama de tasa de captación y colocación, ¿crees que los bancos están haciendo reducciones a su margen de intermediación? No. Pero muy bonita la pregunta. No sé si hay pues algo de ingenuidad o de sarcasmo en la pregunta, pero los bancos jamás, jamás. ¿Usted ve a los Gilinski sacrificándose ellos por el país? ¿Usted ve a Luis Carlos Sarmiento Angulo sacrificándose él por el país? Jamás. Miren, ahora que los colombianos estamos apretados, llevados del berraco porque la comida se puso cara, porque todo se puso caro, ellos están obteniendo las utilidades más altas de la historia. Consulte Noticias, Grupo Aval, utilidades del primer trimestre históricas son las utilidades más altas de su historia. Bancolombia, La Vivienda, no me acuerdo cuál fue que publicó, las utilidades más grandes de la historia. 1.7 billones de pesos. Y cuando usted lea los artículos, que eso está publicado en la prensa, ellos dicen que gracias al incremento de las tasas de interés están teniendo esos resultados. A los que le va a manejar colombiano de a pie, pero al sistema financiero, cuando a Colombia le va mal, a ellos les va a regular. Y cuando a Colombia le va bien, a ellos les va excelente. Nunca les va mal. Y el día que les va mal, el gobierno, cuando vino lo de la pandemia, todo el crédito que quieran, les hicieron operaciones repo a tasas del 1.7, les dieron plazos de hasta seis meses para pagar esa plata, lo que quiera. Eso sí, pues yo creo que ustedes ya lo saben, para el sector solidario, naná y cucas. Entonces, no, el sistema financiero no. Mire las fuentes que le acabo de decir y vaya y mire la evolución de las tasas de interés o esté pendiente de otro consultorio, más adelante, uno que ya hemos tenido atrás. Esas tasas van para arriba. El mero consumo se ha subido cuatro puntos en promedio. Es decir, está en promedio al 14 y ya está en el 18, revolviendo todo, vehículo, libranza. Trate de tomar un crédito de consumo por estos días. Es más, les recomiendo, yo les mostré ya créditos de libranza y están por semana. Coja esta primera semana de junio y compárenla con la primera semana de junio del año pasado y compare las tasas de cada una de las entidades y verá que todas van al alza. No, las tasas de vivienda, consumo, comercial, todas han subido y aquí en el sector solidario, peor. Trate, les pongo este ejercicio de curiosidad. Coticio un crédito con COP Central. El año pasado le prestaban DTF más cuatro, más cuatro y medio. La DTF, ¿cómo estaba? Al uno, dos, al uno, siete, qué pena, al dos. Y cinco puntos da el siete, siete, ocho. Este año prestaron a prestar a la DTF, que ya se subió seis puntos. Y ya no prestan DTF más cuatro y medio, DTF más ocho. Entonces, no, si COP Central, que es del sector solidario y que el sector solidario es propietario de COP Central, tiene semejantes tasas. Váyase para Banco Colombia y los demás, y verá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!